El show comenzó El show comenzó Los verdugos sin ley Iban a ejecutar Al último hijo Del rock Oh no, no me engañarás No hay piedad para los condenados No hay ningún lugar a donde ir Ratas de alcantarilla Soltaron la soga Algunos callaban por miedo al traidor Tu gaspiló Su rumenza Y mi Dios No, no me engañarás Oh no, no me engañarás No hay piedad para los condenados No hay ningún lugar a donde ir 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 Gracias.